Cada año, la iglesia nos ofrece este tiempo de cuaresma como una oportunidad para llegar a ser los seguidores de Cristo, soñados por Jesús, valientes, cercanos a Dios, pensando de nuevo en los demás que en nosotros mismos y en nuestros intereses insignificantes o mezquinos. Sigamos dejando que el Señor se renueve en nosotros con su fuerza. Que la paz y reconciliación de nuestro Padre Misericordioso esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este martes 28 de marzo del 2023. Te invito a que con mucha fe y devoción acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Para la gente que cree, la edad de oro se sitúa en el futuro, no en el pasado. Dice la tercera sección del libro de Isaías. Antes del destierro, los judíos y sus profetas miraban a sus orígenes, al pasado, como la edad dorada de la que la humanidad había decaído. Ahora, el profeta se vuelve hacia el futuro. Para el creyente, hay un nuevo mundo que hay que construir como señal del nuevo cielo. La vida se sitúa en el futuro. Con el rezo de esta coronilla, digamos juntos a nuestro Señor Padre Todopoderoso. Tú quieres que no nos volvamos al pasado para añorarlo y para llorar sobre él, sino que tengamos esperanza en el futuro, en la nueva tierra y en los nuevos cielos. Te pedimos que nos des una fe firme en tu Hijo Jesucristo, para que a pesar de los defectos de nuestro tiempo y de sus dificultades, tengamos fe en un futuro mejor que tú quieres que construyamos con tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que juntos hagamos la coronilla a la Divina Misericordia. Hagámosla con mucha fe y devoción. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ofrecimiento de esta santa coronilla, Señor divina misericordia, aquí delante de ti quiero suplicarte, en este día tan hermoso, que me acompañes, y que por tu bondad infinita, me concedas todas las gracias que tengo en el corazón. Divina misericordia, creo, espero y te amo. Por favor, protege a mi familia, y concédenos todo lo que necesitamos para estar bien. Amén. Divina misericordia, no nos olvides, por favor. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Amén. Oh Divina Misericordia, con todo mi corazón, te ofrezco esta coronilla. Acéptala, te lo pido. Sé que soy un pecador, pero tú nunca desprecias a tus hijos e hijas arrepentidos. Gracias por escuchar mi oración. Que el Señor Jesús esté con ustedes, y que la bendición de la Divina Misericordia los acompañe hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y junto con Cristina, hemos rezado esta coronilla. No se te olvide regalarme un me gusta, y por favor, comparte esta coronilla, para que cada vez más seamos las personas que hacemos esta bella oración. A Jesús Divina Misericordia. Amén. Hermanos y hermanas, ofrezcamos esta bendición por todos los matrimonios. Que Dios Todopoderoso, el Creador del Cielo y de la Tierra, bendiga a todos los matrimonios, en especial a aquellos que están atravesando por una situación difícil. Señor, sana a todos los matrimonios, sálvalos. Le pido que tengan un solo corazón, que se amen, que piensen en sus hijos, que recuerden que se han prometido amor eterno. Dales mucha fortaleza, Señor, para que todos los matrimonios sigan adelante, con amor y con santa reconciliación. Señor, sana a todos los matrimonios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.